Iniciamos con información. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada se prepara para celebrar los 36 años de servicio a la comunidad y hoy en día brinda sus servicios a nivel nacional. A continuación, el siguiente detalle. Pedro Morales, Riobamba Cuskica Machita Pusak Machimim, Kai Octubri Kijapimi, Kai Wanguri Wachariskatayu Yari Xunirca. La Cooperativa de Riobamba, gracias a la confianza de sus socios, al apoyo y compromiso de sus directivos, de sus asambleístas y el compromiso de trabajo comunitario del personal administrativo, este mes de octubre se apresta a celebrar un aniversario más de fundación y servicio a la comunidad en la ciudad de Riobamba, en Chimborazo y en el resto del país, Pichincha y el Azuay. Para nosotros es satisfactorio saber en primer lugar que la Cooperativa cada vez fue superando diferentes problemas en su desarrollo, en su crecimiento, pues superamos lo que fue el feriado bancario, hemos superado diferentes problemas que han suscitado. Kai Wanguri Kijapimi, Kai Wanguri Kijapa Muxuca Machipi Nishikatami, Patatima Unchircami. Esta celebración nos encuentra primero con una nueva normatividad, tenemos que aplicar el nuevo Código Monetario Financiero para ver qué aporte nos va a dar al sistema financiero popular y solidario, que somos las cooperativas de oro y crédito por una parte. Kai 12 de octubre y mapi, Kai Sachunga Sufa Watakunata, Patatim Kai Wanguri Kijapimi. El 12 de octubre va a cumplir 36 años de servicio a la comunidad. Ha tenido dos etapas significativas. Los primeros siete años fue realmente o había sido pues una etapa así de estructuración, de inicio, pero a la vez fracasó. Y por eso quien habla pues tuvo que venir en el 85 como interventor de la cooperativa, prácticamente a liquidar a la cooperativa. Pero el compromiso de los socios, especialmente de las socias mujeres, hicieron causa común para ir restableciéndole y evitar la liquidación de la cooperativa.